Hola chicos, soy Miss Patilú. Hoy te voy a enseñar a hacer una hermosa tarjeta para el Día de San Valentín. Y un sobre increíble para que la puedas meter y así entregarla a tu mejor amigo o amiga. ¿Empezamos? Vamos a necesitar cartulina de colores, blanca, tijeras, lápiz, goma y sacapuntas, plumones negros y pegamento en barra. ¿Empezamos? Lo primero es tomar la cartulina y doblarla a la mitad para hacer la tarjeta. La ponemos a un lado, mientras hacemos el frasco de donde saldrán los corazones. Primero dibujamos la boca del frasco, haciendo un óvalo. Luego dibujamos las paredes del frasco y la parte de abajo la terminamos con otro óvalo como el de arriba. Después, repasamos con el plumón y cortamos. Así queda nuestro frasco. Tomamos la cartulina del color que queramos, la doblamos. Trazamos corazones de diferentes tamaños y los cortamos. Así haremos con todos los colores. Así van quedando. Ahora vamos a armar la tarjeta. Tomamos la tarjeta y el frasco. Ubicamos donde lo pegaremos. Ahora pegamos todos los corazones y hacemos el último detalle que es agregar una frase. Yo voy a escribir una parte de mi canción, Leche con pan. Porque trata sobre la amistad. Tú conmigo, yo contigo. Me encanta. Así queda esta hermosa tarjeta llena de corazones. Ahora vamos a hacer este hermoso sobre para meter la tarjeta. Les va a encantar. Tomamos una gran cartulina del color que nos guste más. La doblamos a la mitad. Y trazamos la mitad de un corazón. Luego lo cortamos. Abrimos el corazón y doblamos los dos lados por la mitad hasta aquí y aquí. Luego lo doblamos completamente hasta arriba. Después podemos poner un poco de pegamento para cerrar el sobre. Doblamos la punta del corazón. Y ¡tadán! Así queda. Escribimos el clásico para, de o lo que ustedes quieran. Yo escribí de Patilú para Nessie. Podemos agregar un detallito como un corazón para darle un toque especial. O cualquier otra cosa que les guste. Y listo. Espero que les haya gustado mucho. ¿Ya se suscribieron a mi canal? Si quieren ser los primeros en ver mis videos, activen la campanita. También pueden seguirme en mis redes sociales, Patilú Oficial. Me encanta sentirlo cerquita. Yo soy Miss Patilú y ¡Los quiero mucho!